Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar una vez más en el canal al gran Dimash interpretando junto con Chan Ginchy la canción de A Thousand of Miles, A Common Dream Nuevamente Dimash en el canal para deleitarnos con su grandiosa voz pero esta vez acompañado de otro cantante del cual pues la verdad no tengo conocimiento lo que me gusta de Dimash es que muchas veces hace colaboraciones con cantantes diferentes no como que se encasilla solamente en traer a uno mismo sino que va haciendo sus colaboraciones y realmente pues quedan muy muy bien me da curiosidad saber cómo canta Chan Ginchy, un nombre un poco peculiar vamos a dejarlo en Chan porque decirlo todo completo si se complica un poquito pero bueno me da curiosidad escucharlo cantar ya que pues hay que estar a una altura muy grande como para cantar junto con Dimash, tener una voz muy buena, muy grandiosa no tanto como la de Dimash pero si acercarse para pues cantar con él porque realmente si no lo haces pues tu voz se opaca en comparación de la de Dimash así es que bien sin nada más que decir vamos a comenzar de una vez por todas con esta reacción y análisis un poquito corto no lo voy a hacer tan detallado porque pues a Dimash le he hecho muchos análisis y en muchos de ellos lo he detallado bastante más que nada pues me voy a enfocar en escuchar la canción y pues bueno en resaltar algunas cosas que me llamen la atención así es que bien sin nada más que decir vamos a comenzar de una vez por todas wow wow Guau, pues de entrada impresionante, escuché en los graves con los que entra Dimash dando el tono así, ni siquiera le piensa, ni siquiera trata de acomodar así del tono, lo cual es alucinante y pues si se han dado cuenta, me imagino que sí, porque ustedes que son fans de Dimash pues se dan cuenta mucho de los cambios de voz que tiene, si se dan cuenta ha trabajado mucho sus graves últimamente y eso pues le ha ayudado a cantar así de una manera más cómoda, de por sí él ya era muy bueno cantando en tonos graves, pero aquí como que ya afinó un poquito más y ya no se mantiene en una resonancia únicamente de esta parte, sino que ya trata de subir la resonancia, lo que es una resonancia alta y también para él mismo cantar con más suavidad y no sentir el peso de la voz grave aquí en la garganta, lo cual pues es muy bueno y pues realmente por la capacidad vocal que tiene Dimash pues sabemos que puede hacerlo sin ningún problema. Ahora vamos a escuchar a nuestro querido amigo Sean para ver cómo canta, al menos yo, porque nunca lo he escuchado. Él lo que hace es colocar todo en la parte de arriba, solamente aquí al final cuando dice ya lo mantiene aquí abajo, pero se escucha en toda la parte anterior, se escucha la colocación aquí arriba y después lo baja hasta esta parte de la boca, escuchen. Pero aún así lo sigue como manteniendo al borde para que escuche todavía ese y no del todo baja de aquí, sino que lo mantiene ahí al bordecito para mantener la resonancia alta. O sea, todo esto es resonancia alta, lo cual es muy complicado porque quitamos el peso de lo que es esta área a pasarlo aquí y mantenerlo como lo hace él es muy difícil. Muchas veces cuando, por ejemplo, los que nos dedicamos a cantar, solemos colocar ciertas vocales o ciertas notas en una resonancia alta, pero otras que son más graves, que requieren más peso, las bajamos a lo que es prácticamente la boca, ¿no? O apoyarlas un poco en la garganta. Ya mantenerlas arriba es muy difícil, pero él lo hace muy bien. Escuchen como cuando él canta los graves, se escucha como un pequeño y no sé cómo, si lo detectan, realmente se tiene que tener un oído especial o específico, por así decirlo, para identificar ese efecto de sonido. No suena como de sino que suena más arriba Es algo muy curioso, les digo. Tendrían que escuchar mucho y definir las voces para que entiendan a lo que me refiero. Pero bueno, vamos a continuar. Ocupando la posición de bostezo para dar ese efecto de Pero sin sonar tan exagerado, así como un cantante de ópera, sino que le da por ahí un estilo medio curioso de imágenes. Vean aquí, lo voy a regresar a ver si ustedes detectan un poquito ambas voces para que se den cuenta de la diferencia. Dimash lo que hace es mantener una resonancia baja. Primera porque está con un nivel de volumen bajo y luego redondeando, por eso suena Y sin embargo, Shang está con una resonancia alta. Esto se debe a que primeramente Dimash lo que hace es cerrar el velo del paladar para mantener la voz aquí y que no se coloque acá. Mientras que Shang lo que hace es abrirlo para que toda la resonancia se mantenga aquí. Y es muy curioso porque hacen un buen contraste en este coro. Uno impostando, ahora sí que teniendo la colocación abajo y el otro teniéndola arriba. Pero al final cuentas con tonos que van, digamos, a la par, ¿no? Dimash más grave mientras que Shang más agudo. Dimash redondeando mientras que Shang como que un poquito más proyectado. Casi como si sonara una voz de cabeza, escuchen. Dimash con su voz de cabeza preciosa. Guau, hay los que están con la coreografía increíble. ¡Gracias! Guau, sonando increíble. Ambos con voz de cabeza, pero si escuchan la de Dimash es más libre. La de Shang es más redondeada. Escúchenlo nuevamente aquí en esta última nota. Están ocupando los dos voz de cabeza en el mismo tono. Sin embargo, les digo, Dimash le da más libertad a su voz. Para empezar, porque él está muy acostumbrado a esos tonos agudos. Mientras que Shang lo que hace es mantener la darinja estable. Por eso suena ese redondeo. Para también hacer un buen contraste y las voces no se combinen. Porque si ustedes detectan como que hay partes en donde las voces sí se combinan. Y como que cuesta definir un poquito por ahí. Sin embargo, el redondeo que mete Shang hace esa diferencia para no sonar como Dimash. Igualmente, Dimash deja que su voz siga libre y no redondea como Shang. Para que igualmente haga esa diferencia. Entonces, escuchen nuevamente aquí. Se escucha muy bonito. ¡Wow! Un monstruo, un monstruo este hombre. O sea, vean, vean, vean. Lo voy a reponer porque ya lo repetí. Vean esta parte, es increíble. Escuchen más que nada esta parte. Porque probablemente ustedes ni siquiera puedan ver el cuadrito por culpa de los derechos de autor. Pero es increíble como Dimash utiliza tan bien sus recursos. O sea, si se dieron cuenta, no hubo necesidad durante toda la canción de utilizar estos tonos. Sino hasta el final. Y eso para mí es algo que me gusta muchísimo. Terminar con tonos un poquito aguditos. Ya sea en falsete o en voz de cabeza. Sobre todo en falsete. Y él lo hace increíble porque utiliza el micrófono a su favor para ir alejándolo. Y que su voz se vaya perdiendo. Como si estuviera arreglado por computadora. Y es pues muy bueno que haga esto para que su voz no caiga en mucho peso. Cuando ya la canción está terminando. Escuchen nuevamente. Vean cómo aleja el micro. Bueno, si es que pueden ver. Y es que parece que está cantando otra persona. Los tonos agudos de Dimash cambian bastante. Es increíble porque literal parece que está cantando otra persona. Escuchen. Esa es voz de cabeza pura, pura, pura. Parece falsete. Nada más que el falsete es aireado. Y Dimash no lo hace aireado. Le mete redondeo pero no lo hace aireado. Es casi tirándole a un whistle tone. Porque no suena como tal a whistle tone. Pero está por ahí. Está por esos tonos ya de llegándole al whistle tone. Pero es voz de cabeza pura. O sea, es una voz de cabeza impresionante. Y pues bueno, una gran interpretación. Con un cierre también increíble. Sinceramente ya extrañaba traer a Dimash al canal. Para que me sorprendiera con sus magníficas interpretaciones. Realmente espero a cuando él saca canciones. Para traerlas al canal haciéndole reacción. Y pues de ahí también determino muchas cosas. Y aprendo muchísimo con él. O sea, hay muchas cosas que a veces no tomo tan en cuenta con otros cantantes. Porque no lo resaltan como lo hace Dimash. Y aquí por ejemplo pudimos ver esa diferencia entre los coros. ¿No? Como es que Dimash hacía un efecto vocal diferente. Simplemente manteniendo una resonancia diferente. Mientras que Sean lo que hacía era mantener una resonancia alta. Y por ende también un sonido diferente. Es impresionante realmente. Y pues yo creo que nunca me voy a cansar de traer a Dimash. Realmente es un gran cantante. Y espero siga teniendo más auge. Que siga haciéndose más y más famoso. De hecho creo que va a dar un concierto. No sé en cuándo. No vi realmente. Pero va a ser en Dubai. Y pues bueno. Va a ser impresionante. Ojalá vivir allá para ir a verlo. Pero pues bueno. La gente que lo puede ir a ver. Pues que lo disfruten. Porque realmente. Hombres como él. No nacen cada milenio. O sea de verdad. Es impresionante. Pero pues bueno. Gracias por haber visto el video. Igualmente recomiendan otras canciones más de Dimash. Ya sea recientes o antiguas. Que no he traído al canal. Que les gustaría que reaccionase y que analizase. Ya saben que yo siempre leo sus peticiones. Gracias por haber visto el video. Yo soy Porcayo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. 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 Chao.